Ah, Fernanda, Nicolás, ¿qué hacen acá? Papá, necesitamos aclarar algo. ¿Qué quieren saber? Pero tiene que ser en este momento, tengo una reunión importante. Te prometo que no te vamos a quitar mucho tiempo. Ah, ya sé. Francesca los mandó para conmoverme. ¿Mi nona? No. Nosotros queremos saber... ¿Qué quieren saber? Papá, la monga está preocupada por nuestro origen. No entiendo. Papá, nosotros queremos saber si... si los dos somos adoptados. ¿Qué? Sí, papá. ¿Somos adoptados? ¿Sí? ¿O no? No sé, papá. Todavía hay algo que no me queda claro. Si los médicos ya dieron su diagnóstico, su mamá necesita ayuda psiquiátrica. Así que no pueden hacer caso a lo que ella diga. Papá, pero es que... mi mamá se puso así por algo. Nadie se vuelve loco de la noche a la mañana. Fernandita, tu mamá siempre... Conozco perfectamente cómo es mi mamá, papá. Y nunca se había puesto así. Todo esto tiene que tener un porqué. Y yo estoy segura que tiene que ver con el pasado. Fernanda, está buscándole tres pies al gato. ¿Acaso no se acuerdan de las fotos que tienen cuando recién nacieron? Sí, pero no tenemos fotos ni videos del parto. Bueno, pero que en esa época no se acostumbraba a llevar aparatos a los partos. Fernanda, por favor, créeme. Está bien, papá. Tienes razón. ¡Ah, perfecto! Entonces, asunto solucionado. Ya ves, monga, todo está en tu cabeza. Permiso. Yo, papá, tengo cosas que hacer. Ah, papá, una cosita antes de irme. Mi abuelo, o sea, tu papá, era así, simpático como yo. Ojos claros y... Está bien, papá. Te creo. Sé cuándo mientes. Y sé que ahora me estás diciendo la verdad. Pero nadie me va a quitar de la cabeza que haya lo extraño en todo esto. Chao. 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 Chao.